Este martes 2 de abril, en la sesión ordinaria, el presidente del Consejo Municipal Socialista de Puerto Cabello, concejal Juan Samuel Cohen, exhortó a los porteños a estar alerta y pendientes ante esta nueva contienda electoral, con la cual los venezolanos demostraremos nuevamente al mundo que deseamos seguir viviendo en democracia. Por cierto, se inicia una campaña política y este como es un órgano de deliberación política, nosotros debemos decirle a los porteños que sin duda esperamos la mejor conciencia, tanto de un lado como de otro, para hacer esta campaña. Algunos ya comienzan a atacar, a señalar, a enjuiciar, a ir reconocer y sin duda que, como esto es parte a veces por algunos del juego político, nosotros debemos decir desde aquí, con orgullo, con satisfacción, que la democracia se consolida con la participación. Y vaya un llamado de reflexión para el debate político de altura, para la conciencia de la democracia participativa y que en paz, como lo merecen los venezolanos, como incluso, por cierto, fíjense ayer, observamos en ese foro de Sao Paulo, tantos países de Latinoamérica, bueno, reconociendo la democracia venezolana, haciéndole un reconocimiento al comandante Chávez y dándole un apoyo al candidato de la patria, Nicolás Maduro. En la sesión, la máxima autoridad del Consejo Municipal destacó que durante la Semana Mayor el balance turístico fue bastante positivo para la ciudad. Puerto Cabello no solo fue visitada como nunca, sino también recorrida por turistas y lugareños, quienes pudieron apreciar las bondades de nuestra ciudad cordial. Un balance, creo, para la ciudad, positivo, necesario, luego de que, bueno, como institución, nos corresponde, y según la ley, estar siempre alerta ante las cosas que ocurren en nuestra ciudad. Hemos visto una ciudad de Puerto Cabello, en primera instancia, visitada como nunca, recorrida por turistas y lugareños, y eso es bien interesante comenzarlo a ver. Ya en el palito no se ve solo la gente yendo hacia la costa oriental del Estado de Falcón, sino que ya comienza a visitar y a reconocer, bueno, parte de las bondades de nuestra ciudad, que, como siempre decimos, es un inicio de este trabajo. El concejal Samuel Cohen dejó saber que, a través de su cuenta Twitter, el presidente encargado Nicolás Maduro emitió un hermoso gesto de amor para con esta actividad religiosa, al escribir, Francisco Amélias y Rafael Lacaba, que bella misa al mar en nuestro heroico Puerto Cabello, que Dios bendiga al pueblo porteño y carabobeño. Tuvimos la bondad de ser reconocidos por el presidente encargado Nicolás Maduro, a través de un Twitter, en donde, bueno, felicitaba a Francisco Amélias y a Rafael Lacaba por ese bonito evento de la bendición del mar. Le envió un abrazo a Puerto Cabello, a Carabobo, y eso, qué interesante para nosotros observar ese gesto de amor. En otro orden de ideas, durante la sesión de este martes, fue aprobada en su segunda discusión el proyecto de ordenanza para suprimir el Fondo Portuario Municipal para Inversión, Infraestructura y Servicios Públicos FONPORIS del municipio Puerto Cabello. Del mismo modo, ordenó la publicación en Gaceta Municipal del decreto, mediante el cual se autoriza el ajuste en las tarifas de transporte público urbano de pasajeros, modalidad taxi, en el municipio. Este decreto, que está firmado por el ciudadano alcalde, es sólo para la autorización al ciudadano secretario para la publicación de dicho decreto por parte del Ejecutivo Municipal, exhortando también la necesidad de que así como nos corresponde cumplir con el incremento de las tarifas necesarias, es importante ahora los transportistas puedan cumplir con el servicio que le deben prestar a los ciudadanos. Ya basta de que oportunidades de manera reiterada todos los años que nos corresponde necesariamente incrementar o ajustar unas tarifas y el servicio, incluso cada vez por parte de muchos transportistas, es peor. Gracias. 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 Gracias.